¿Cómo pretendes que en tu sueño no quieres que me vaya? Que no me legué más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Es el fucking honor tuya en playa Desde el domingo quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Por eso nunca yo había pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado me entero Baby, que estoy fuera del mercado Y ahora que estoy preparado me entero Baby, que estoy fuera del mercado Oh, ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Hey, te amo demasiado Hey Y ahora que estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Hey Te amo demasiado Hey Solo dame tiempo Dame un momentito Tú sabes que yo soy de raro Hey Muele tu cuerpo Felicidad eterna Suelta la electricidad Suelta por tu pierna Gritaré al mundo Que tú eres guerrero Tu sabidora Que el color y el fuego Muele tu cuerpo Y el verde sin el tema Y si quieres mandar tú a la tierra Mándalo todo Mándalo todo La vida, la sangre, el color y el fuego Hey 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!